... Estas cosas no estoy muy... No, no, no lo he cortado, ¿no? ... Comienza la campaña electoral decisiva para Ayuntamiento y Comunidad de Madrid. y nos acompaña la candidata por Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villafís, ya conocida de ustedes, ha estado con nosotros varias veces, además explicando su programa. Buenas noches, ¿cómo contemplas esta campaña electoral? Pues decías que iba a ser la campaña decisiva y realmente lo puedes decir, pero rotundamente, va a ser la campaña decisiva porque vamos a poder ver y además nosotros tenemos la oportunidad de verlo además en primera línea como espectadores, lo cual es un tremendo orgullo, la verdad. ¿Cómo cambia el panorama? ¿Cómo terminan determinadas posiciones que venían siendo un poco absolutistas, por decirlo de alguna manera, esas mayorías absolutas que de alguna manera impedían esa participación ciudadana que tanto hemos echado en falta, que favorecían determinadas conductas que hemos tenido oportunidad a ver en los periódicos constantemente y yo creo que es bueno que empiecen a entrar observadores nuevos en el Ayuntamiento, sobre todo para favorecer de verdad que por fin podamos tener algo de transparencia y sobre todo mucha honradez. Comentaba Javier Nara hace unos instantes, bueno, pues que en Andalucía estaba el tema muy claro, o se firmaba y por escrito un pacto anticorrupción o evidentemente Ciudadanos no participaba en esa historia. En Madrid va a ser un espectáculo, sobre todo al PP que lleva gobernando 20 años, les van a hacer ustedes firmar un pacto anticorrupción. No nos va a temblar la mano, se lo puede asegurar y además lo bueno es que la gente vea que hay seriedad, que hay seriedad que cuando se dicen las cosas no se dicen gratuitamente, que hay que cumplirlos, que hay que ser coherente, que no buscamos un puestecito en el Gobierno, que no nos molesta en absoluto estar en la oposición y que lo único que queremos es que nuestros programas, nuestras medidas se materialicen. Realmente por el bien de los ciudadanos de Madrid todos queremos que nos bajen los impuestos, todos queremos que la ciudad esté más limpia, todos queremos reactivar la economía, los autónomos y las empresas lo que quieren es que el Ayuntamiento no les obstaculice en su día a día y yo creo que ya va siendo hora, ya va siendo hora. Cuando la gente ve que realmente aquello que se dice, pero en España hasta ahora salía muy barato mentir, la hemeroteca realmente no penalizaba y me gusta que justo sea mi partido el que esté siendo fiel a su palabra. Es evidentemente una gran responsabilidad, hacer incluso aquí en Madrid pasar por el aro a alguien que lleva gobernando 20 años, que casi asume como vitalicio del partido el Gobierno, es una gran responsabilidad. Sí, Enrique, pero yo no lo enfoco realmente como pasar por el aro, sino que es lo que es necesario, es lo que la sociedad está demandando. O sea, ya no soporta más y es la, o sea, todos los días. ¿Qué caso de corrupción había hoy? No sé, todos los días vemos... Pues cuando no es, cuando no es, cuando no es, cuando es Púnica, es Brunete, Boadilla... Púnica, Brunete, Boadilla, Gürtel, Guateque, o sea, los tenemos de todos los colores, de todas las frutas, de todos los sabores, no. O sea, llega un momento que ellos deberían ser los primeros interesados en querer hacerlo por ellos mismos. El día que, bueno, sean un poco autocríticos, sean un poco conscientes de cuáles son los malos que les están afectando y quieran dejarse estirpar sus tumores, ese día empezarán a regenerarse. En tanto, en cuanto eso no se produzca, no esperamos regeneración de esos partidos. Le veo, se lo decía a su compañero igual, Ignacio Aguado, un cierto brillo en los ojos de ilusión, ¿no? ¿Cómo afronta la campaña Begoña Villacís? Pues aparte de la ilusión de todo esto que hemos estado hablando, que cada vez lo veo más posible, más al alcance de la mano, pues también es que hay que reconocer que es mi primera campaña, ¿no? Y probablemente hay mucha gente en el PP y el PSOE que esto lo ha vivido, pero lo vivió hace 30 años. Y este es mi momento, es mi momento ahora, es un momento que recordaré dentro de 20 años, estoy segura, que además me hace sentir muy orgullosa porque realmente queremos hacer grandes cosas por Madrid y por los madrileños. Y es posible. Y además con un equipo compacto, ¿no? Los espectadores de Canal 33 ayer asistían a un primer debate entre uno de los candidatos, Sergio Barabezo, por Ciudadanos, y Percival Manglano, ex consejero de la Comunidad de Madrid, por el Partido Popular, ¿no? Un debate sin duda duro, ¿no? Pero eso es la democracia, ¿forma parte de la democracia el debate? Por supuesto, forma parte de la democracia el debate, el debate no tiene por qué ser necesariamente agresivo. Yo, por ejemplo, en mis intervenciones no os costará encontrarme siendo, aludiendo personalmente a alguien o tratando de descalificar. No es mi estilo, ni es el estilo realmente de Ciudadanos. No creo que nosotros, hay personas, y usted lo habrá visto en su vida además, que tratan de alguna manera de ensalzarse desmereciendo al resto. Y esas son personas, pues, muy inseguras o que confían muy poco en su propio proyecto. Ese no es nuestro caso. Nosotros tenemos la suficiente confianza en el proyecto para hacerlo prevalecer por sí mismo y no desmereciendo al resto. Ahora, si me preguntas, te reconoceré que, bueno, estos buenos datos en las encuestas que estamos recibiendo, pues, es verdad que gran parte es mérito nuestro, pero hay que reconocer que gran parte se lo están currando los demás. Es decir, es desmérito ajeno. O sea, vuelvo al tema de los periódicos y de lo que estamos hartos de ver todos los días. Entonces, a partir de ahí, bueno, nos espera una buena campaña. Ya te lo adelanto. Estamos con Ignacio Aguado en el comienzo de la campaña electoral, candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid. ¿De quién se ve hoy, con las encuestas soplando a favor, de quién se ve más cerca, del PP o del PSOE? Pues, de las bases de Ciudadanos y de la gente que quiere un cambio en la comunidad, un cambio real, un cambio por escrito, que es lo que presentamos nosotros. No queremos hacer brindis al sol, queremos propuestas concretas y esto es lo que hemos presentado esta mañana. Hemos presentado un documento con 200 propuestas concretas que cambiarán Madrid, si podemos llevarlas a cabo, si los marileños nos dan su confianza. Y ese es nuestro compromiso. Todas las encuestas indican que van a ser determinantes en la formación de cualquier gobierno, tanto en el Ayuntamiento de Madrid o incluso en la comunidad donde es usted el cabeza de lista. Y seguramente sea responsable de, harán como en Andalucía, proponer un pacto anticorrupción. Bueno, eso va a ser la primera medida. Yo creo que con la corrupción hay que ser intransigentes, intolerantes y hay que ponerle punto y final a esta dejadez, a esta dejación de funciones, a esta, en algunos momentos, complicidad. Incluso hay que aprobar leyes que delimiten y que intenten acotar en la medida de lo posible los casos de corrupción en la Comunidad de Madrid. Ese será nuestro primer objetivo y para eso intentaremos estar en el gobierno a partir del 24 de mayo, 25 de mayo. Y si no estamos en el gobierno, pues obligando, intentando obligar al que ocupe ese cargo a que entre dentro de este paquete de propuestas que presentamos. Pasadas las elecciones, nos encontramos el PP que lleva gobernando más de 20 años. Hay muchas cosas que modernizar, hay muchas cosas que cambiar, hay muchas cosas que normalizar en Madrid. Sí, 20 años de gobierno monocolor, en este caso el Partido Popular yo creo que no es saludable. Para una democracia creo que hay que cambiar, hay que apostar por un giro, una manera distinta de hacer las cosas. Y Ciudadanos creo que encarna muy bien esos valores de cambio, de regeneración, de transparencia, de cercanía al ciudadano. Por eso estamos, como estamos a día de hoy en las encuestas, a las que no les queremos dar demasiada importancia, pero sí que es verdad que marcan una tendencia clara al alza y que esperamos que en estos 14 días que quedan de campaña frenética tengamos la oportunidad de seguir convenciendo a Ciudadanos de que somos una alternativa real de gobierno para la comunidad. Nuestros espectadores sin duda ya le conocen, ha participado en Tertulias, ha confrontado ideas, argumentaciones, no teme a la democracia, obviamente, ni a los adversarios políticos. ¿Una de las cosas a normalizar, los medios de comunicación? Bueno, los medios de comunicación yo creo que es uno de los objetivos que tenemos con los medios de comunicación es que sean libres, que ejerzan su labor con independencia, sin injerencias políticas, que puedan aportar a la sociedad ese elemento crítico, ese elemento de opinión y que sean altavoces veraces de lo que está pasando en la sociedad y en estos años que vienen de cambios políticos que sean capaces de reflejar ese cambio, esa necesidad de otra manera de hacer política. No todos los candidatos, evidentemente, acceden a participar en debates en los medios de comunicación. Incluso en este caso hay que agradecer a la Junta Electoral que haya, y la inclusión, incluso por acuerdo de los partidos de Ciudadanos, porque no era el mismo criterio. Los jueces no aplican el mismo criterio, a veces en unos casos y otros. Bueno, la Junta Electoral decidió que solamente podían tener representación en medios de comunicación públicos aquellos partidos que en las elecciones anteriores, inmediatamente anteriores, hubieran conseguido más de un 5%. Nosotros en la Comunidad de Madrid conseguimos un 4,8% y por lo tanto nos quedamos fuera teóricamente de esos debates. Pero es verdad que el próximo lunes tenemos un debate a seis con el resto de candidatos de la Comunidad de Madrid y han tenido a bien aceptarnos, que formemos parte de ese debate, a lo cual yo estoy muy agradecido y se lo agradezco desde aquí públicamente que nos hayan invitado, porque creo que es sano para la democracia el debate, hay que poner encima de la mesa las ideas y creo que inauguramos, sinceramente, una nueva etapa en política. Se acabó el rodillo, se acabaron las mayorías arrogantes y vamos a empezar a tener que hacer política de verdad. Veo además, quizá ustedes no lo aprecien, se le iluminan los ojos con la pasión. ¿Cómo ve esta campaña que ahora comienza? Pues como se ve cuando es la primera vez que haces algo, pues con mucha ilusión, con muchas ganas, es tanto para Begoña como para mí, es la primera campaña que tenemos en nuestra vida y lo que podemos prometer es que vamos a dejarnos la piel durante los próximos 14 días, que vamos a intentar hacer lo mejor posible, poner toda nuestra capacidad y nuestro esfuerzo para que Ciudadanos sea una realidad en las instituciones madrileñas y sobre todo compromiso con los ciudadanos, si somos capaces de llegar al poder y de gobernar, de ser honestos, cercanos, transparentes y sobre todo de cumplir nuestras promesas que son las que recogemos en el programa. Comienza la campaña electoral en Madrid, estamos con Javier Nár, eurodiputado, apoyando a su formación Ciudadanos y a los dos candidatos aquí en Madrid. Soplan a favor, sin duda, las encuestas en alza, un partido en alza. ¿De quién se ven más cerca, del PP o del PSOE? No hace falta estar cerca del PP o del PSOE, hay que estar cerca de la regeneración y es donde estamos. Ronco, pero estamos en la regeneración. Con la voz tomada hará hora de, bueno, apoyando esta apertura, pero todo el mundo, lógicamente, focaliza a Madrid por reflejo a toda España y se habla del día siguiente, del día de los resultados, ¿no? Al final, ¿qué gobierno posibilitarán? Aunque me va a decir que van a salir a ganar, pero ¿qué gobierno van a posibilitar? El nuestro. Mira, cuando estamos en un proceso electoral, vamos a ver cómo resultan las cosas. Creemos que tenemos unas importantes expectativas que están diciéndolo las encuestas. Nosotros somos tranquilos, modestos, no nos emborrachamos con lo que nos cuentan, sino que estamos en nuestro trabajo. Y el día siguiente de los resultados, en ese momento, es cuando decidiremos lo que vamos a hacer. Pero lo que vamos a hacer es, si podemos gobernar, y si no, facilitar la gobernabilidad, pasando desde luego por la regeneración, que significa no a la corrupción. En Madrid eso suena muy duro, está muy difícil. Es decir, aquí llevamos 20 años con gobierno del mismo color, lógicamente, con toda la escalada que ha habido de corrupción en los últimos casos y tal, ¿no? Se van a ver quizá obligados a elegir un gobierno u otro, a tenor de lo que dicen las encuestas, que luego se pueden equivocar, evidentemente. Lo lamentable es que no son los últimos casos, son los últimos del día de hoy. Porque cada día nos desayunamos con un nuevo caso de putrefacción. Yo te diría de basura por parte de la corrupción política. Ahora está saliendo, es la olla que ha estallado. Por lo tanto, nosotros no vamos a estar, sino con el partido que pueda justificar la gobernabilidad, si se depura, si no existe corrupción, y si actúa de acuerdo con los parámetros, que es el decálogo que nosotros hemos establecido en Andalucía. Si no hay corruptos, podemos empezar a hablar. Con corruptos, jamás. Y en este momento, corruptos haylos. Eso le iba precisamente a preguntar, ¿no? Para facilitar, si es como dicen las encuestas, un gobierno de Esperanza Aguirre o un gobierno de Cristina Cifuentes, harán como en Andalucía, hacerles firmar un pacto anticorrupción, si no, no hay apoyo. Mira, los pactos anticorrupción están bien, pero yo quiero hechos anticorrupción. Cuando hemos dicho pacto anticorrupción, Susana Díaz ha dicho que sí, ¿vale? Y ahora vamos a pasar de la música a la letra. ¿Chávez y Griñán siguen blindados en el aforamiento, huyendo de la jueza Alaya? ¿Sí o no? Sí. Pues músicas celestiales. Pues en Madrid lo ven difícil. Hombre, yo lo que deseo es que tengan un mínimo sentido de la dignidad y saquen la basura y limpien los partidos. Pero cuando lo que dicen es hablar contra la corrupción y no hacer contra la corrupción, pues sencillamente, mira, hay una frase bíblica que está muy bien. Por los hechos los conoceréis. Me van a perdonar ustedes. Antes tengo una ronquera de calidad olímpica y frente a ella dos remedios. El que me propuso mi esposa, que es leche caliente, y el que me ha propuesto en Bruxelas un lituano, que es vodka. Yo aquí traigo... Tengo las dos cosas. Así que empezaré por la leche caliente. Y si no funciona, seguiremos por el remedio lituano. Miren, en 1975 yo tenía 26 años y viví una época extraordinaria. Era la inmensa ilusión que teníamos todos en aquel periodo que se llamó la transición, en realizar el tránsito entre la grisura y la miseria moral de la dictadura hacia la democracia. Han pasado 40 años y yo tengo más de 66. Y esto me ha rejuvenecido muchísimo. Es un rejuvenecimiento que moralmente me impulsa, pero internamente me produce una profunda tristeza. Y es decir, ¿por qué diablos necesitamos una segunda transición, que es la de la regeneración? Porque la democracia ha sido prostituida. Ha sido degenerada por unas personas que han ido ocupando todos los espacios de la sociedad. Han estado esterilizando lo que es la corriente viva de la sociedad, que es la sociedad civil. que han ocupado las instituciones y que han convertido lo que debería ser el tránsito, el lugar desde el que se gestionan las ideas de la sociedad, lo que son los partidos, el vehículo entre la ciudadanía y las instituciones. los han convertido en una ocupación de espacios, los han convertido en una ocupación de espacios, en su beneficio, en nuestro prejuicio. ¿Por qué cada mañana nos tenemos que desayunar con una nueva inmundicia en la prensa, que es el último nuevo escándalo? Hoy, en el diario El País, había un chiste de ese extraordinario crítico, social, que es el roto. El chiste era algo así como una persona dirigiéndose a otra y decía tenemos que solucionar el problema y uno le preguntaba ¿y quién es usted? El problema. Bueno, es mucho más que una risa, es que es verdad. Y sobre todo cuando nos vienen a contar los mismos de siempre, los que han estado ocupando las instituciones y no han sacado el culo del coche oficial en 30 años. Que no, que ellos son los que tienen la experiencia, maldita experiencia, maldita experiencia que significa que nos han dejado el país hecho un erial y moralmente deshechos. Bien, sigo por el remedio lituano. ¿Qué es lo que sucede? Es mejor, ¿eh? Que hace unos años en Barcelona una serie de ciudadanos pensamos que valía la pena luchar por algo tan fundamental como eran valores de igualdad y que no porque en un territorio pasara algo teníamos que tener privilegios o distinguos. Aunque fueran privilegios para nosotros, creíamos fundamentalmente en la solidaridad y en la igualdad. y de ahí pasamos en el mes de mayo del año pasado a entender que eso además era un problema de todos y nos presentamos a las elecciones europeas y conseguimos un resultado absolutamente extraordinario. Y de entonces, ese año, lo que ha significado es un salto de semejante magnitud que yo ni ninguno de nosotros lo hubiéramos imaginado. Y esto es consecuencia no de que seamos especialmente brillantes que no lo somos. Somos personas que tenemos sobre todo un impulso ético que es el impulso de que esto se ha acabado y que estamos hartos de estar hartos y que tenemos que empezar a crear una sociedad nueva y distinta. Bien, Ignacio Aguado. Ignacio Aguado es un hombre que viene de la empresa con sus estudios, con sus conocimientos en economía, en abogacía, Begoña Villacís, abogada. Yo, abogado. Cualquiera de ustedes con su profesión. Y hay un momento en que ustedes de su profesión piensan, como lo pensamos nosotros, que a lo mejor podemos hacer algo más. Y yo ya en el punto dijéramos de decir hasta otro día a mi profesión de abogado de la que tengo magnífico recuerdo, salté al Parlamento Europeo con una enorme ilusión, que es la enorme ilusión de Begoña y de Ignacio, que es la ilusión que tienen ustedes, que es la ilusión de que no tenemos un duro, pero lo que tenemos es el alma llena de una riqueza fundamental que se llama las ganas de hacer cosas, con un bagaje ligero, con ese ligero de equipaje que decía Machado y que es verdad. Tenemos un bagaje leve y unas ilusiones potentes. Begoña. Aplausos. Aplausos Gracias. 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 Los chicos. Pero que tengamos en cuenta que nos tenemos que sumar a una serie de compromisos y tenemos que hacerlo ahora. Es muy importante que lo hagamos ahora. Este espíritu que hoy reina aquí, del que todos participamos, creo que esta positividad es muy poco probable que se esté repitiendo en ninguna sede. Es muy poco probable. Esta energía de la que todos participamos, esto que sentimos por dentro, que yo lo hago con un gesto, yo estoy como así, que empieza de verdad. Y este espíritu es importantísimo que no lo perdamos, de verdad. Son 15 días que os aseguro van a ser de sudor, pero no van a ser de sangre. No es la política de ciudadanos. Nosotros no somos así. Nosotros no tenemos que ni humillar a nadie, ni desmerecer a nadie, ni criticar a nadie para demostrar que tenemos un buen proyecto. Cuando uno tiene un buen proyecto y tiene una convicción arraigada y cree en lo que propone, no tiene por qué humillar a nadie. Si es que esto se vende solo. Si es que lo único que tenemos que hacer es que la gente lo conozca, que participe. Contagiar esta corriente que tenemos todos es simplemente hacer el partícipe de la alegría, de la positividad, de la posibilidad real de que todo cambie. Que no tenemos ninguna necesidad, efectivamente, de estar abriendo el periódico todos los santos días y encontrarnos suciedad, guarrería. Yo creo que deberían haber sido ellos mismos los que se echasen atrás. Echo de menos la autocrítica, pero si no lo hacen ellos, lo vamos a hacer nosotros por ellos. No nos vamos a desviar del objetivo. El objetivo no es el poder, no es el cargo, no es el puesto, no es en sí mismo la alcaldía, no es en sí mismo la presidencia de la comunidad. Es llevar a cabo las reformas con las que queremos cambiar Madrid, con las que queremos cambiar España, con las que queremos hacer más felices a la gente. Volver a convencer a la gente que confíe en una profesión tan noble como debería ser la política. Ese es nuestro objetivo. No venimos aquí por puestos, no venimos aquí por ninguna otra cosa. Eso ya lo teníamos. Es de verdad irrelevante y estamos aquí verdaderamente para restablecer esa confianza, para que gente como nosotros, que en su día fue votante también, y que en su día decidió dejar de apostar por el voto de la exclusión, el votar al PP para que no salga al PSOE y al PSOE para que no bate el PP, al PP, simplemente entiendo que la gente quiere votar algo que le apetezca por fin. No votar por exclusión, sino votar con responsabilidad, con la ilusión de nuevamente querer cambiar las cosas. Y creo que en este camino todos somos importantes. Nos quedan 15 días que para muchos de nosotros que somos nuevos en esto ya son de fuego real. No nos vamos a fallar, no nos vamos a fallar y, como decía, todos somos importantes. Pero es que tengo delante una persona que, aparte de ser un buen amigo, soy una persona muy noble, muy íntegra, cosa que a la hora de iniciar un camino me gusta tener al lado para ser el nuevo presidente de la Comunidad de Madrid. Que es Ignacio Aguado. Creo que te he dejado tres minutos, ¿eh? Me parece que van a poner un vídeo primero. No sé si me acaban de decir que van a poner el vídeo y ahora intervengo. Hace unos años, algunos decidimos dar un paso al frente por la democracia y la unión de todos los españoles. Reconozco que no ha sido fácil llegar hasta aquí. Hemos vivido momentos duros y hemos cometido errores, pero de ellos hemos aprendido. Y hoy somos mucho más fuertes. Somos nuevos, pero no somos novatos. En este tiempo nos hemos dado cuenta que millones de españoles compartimos un mismo sueño. El sueño de una España sin bandos, sin venganza. El sueño de una España unida y con justicia. Porque es legítimo resignarse y seguir confiándolos de siempre. Pero también es legítimo soñar y querer cambiar España. Nosotros elegimos soñar. Y elegimos soñar porque sabemos que la ilusión es más poderosa que el miedo y la rabia. Y aquellos españoles que, pese a todo, deciden resignarse, no serán nunca nuestros enemigos. Son también nuestros compatriotas. Porque la España que soñamos es una España de todos. Y eso incluye a los que no piensan como nosotros. No nos sigáis, acompañadnos. Porque el cambio sois vosotros. Los millones de españoles que también habéis decidido dar un paso al frente. Hay quien piensa que un cambio para España no es posible. No hay nada imposible. Imposible es solo una opinión. Bueno, ¿qué decir después de este vídeo? Se te ponen los pelos de punta. Bueno, lo primero que quiero decir es gracias. Gracias a todos, de verdad. Gracias a los que nos habéis ayudado dedicando horas de vuestro tiempo a hacer el programa electoral que hemos presentado esta mañana. Gracias por vuestro esfuerzo, por vuestra entrega, por vuestra dedicación. Por veros cada día a las 8 de la tarde, a las 9, a las 10 en la sede. Restándole tiempo a vuestras familias, a vuestros amigos, por hacer un programa electoral que, de verdad, sin vosotros no habría sido posible. Estoy francamente orgulloso del trabajo que habéis hecho y no tengo palabras para agradecerlo. Muchas gracias a todos los que habéis contribuido a ello. Muchas gracias también a todas las personas que algún día o muchos días habéis estado en las carpas informativas, en las mesas informativas, pasando frío, repartiendo folletos, convenciendo a ciudadanos con el cara a cara, que es como se hacen las cosas, mirando a los ojos a la gente. Muchas gracias y, sobre todo, a todos, de verdad, gracias a todos de corazón por los ánimos que me dais cada día cuando nos cruzamos por los pasillos, cuando tenemos alguna reunión, cuando me miráis y me decís que ánimo, que siga así, que lo estamos haciendo bien. También es un motivo de orgullo y, de verdad, es la mejor recompensa que puedo tener para seguir adelante, para encabezar este proyecto y para sentir orgullo de lo que estamos haciendo en España, de lo que estamos consiguiendo en la Comunidad de Madrid. Mirad, yo quiero hacer una confesión hoy. Últimamente, cuando me preguntan por qué he dado el paso y he entrado en política, siempre digo que lo hago porque estoy harto de estar harto, como decía Javier, estoy indignado, pero hay una razón mucho más profunda. Y la razón es que yo no quiero tener, llegar a mayor, llegar a viejo y mirar atrás y decir, yo pude hacer algo por mis conciudadanos, yo pude hacer algo por España y no lo hice. Esa es la razón de peso. Yo no quiero hacer memoria de mi vida y ver que hubo un momento único en España para cambiar las cosas y me quedé en el sillón. Que hubo un momento único para empezar a cambiar las cosas y dejar al lado el Itumás y la España Cainita y me quedé sentado disfrutando de mi círculo de confort, viéndolo como un espectador. No, no, yo no quiero ser espectador, yo quiero ser parte, quiero ser protagonista del cambio y imagino que, como todos los que estéis aquí, también lo queréis ser. Pero me gustaría pediros una cosa, me gustaría pediros que mantuvierais la ilusión que veo en vuestros ojos, las ganas, las ganas de seguir trabajando, que sepáis y que seáis conscientes de que estamos viviendo un momento único en España, que desde la transición no hay algo parecido, que podemos cambiar el destino, podemos coger la rienda de nuestro futuro y empezar a cambiar las cosas y que depende de vosotros. Nosotros, Begoña, Albert, yo mismo, Javier, por supuesto, podemos intentar liderar dentro de nuestra capacidad y de nuestras posibilidades el proyecto, pero sin vosotros, sin cada uno de vosotros, será absolutamente imposible. Así que, por favor, no perdáis la ilusión, las ganas, quedan 14 días y, como dice Albert en el vídeo, la ilusión es solo una opinión. Hace 10 años nadie nos daba un duro por nosotros en Cataluña, decían que no había espacio en Cataluña, que era imposible que entrara un partido como Ciudadanos. Bueno, pues ahora somos la tercera fuerza política en las encuestas, no solo en Cataluña, sino en toda España. También decían hace un par de años que era imposible la expansión de Ciudadanos fuera de Cataluña, que era un partido que había nacido allí y que era imposible. Bueno, pues hoy estamos en todas las comunidades autónomas y nos vamos a presentar en más de mil municipios. Pero es que hace seis meses decían que no íbamos a entrar en la Asamblea de Madrid. Y a día de hoy las encuestas nos dan 22, 23, 24 escaños, 29 algunos, y todo parece apuntar que vamos a ser determinantes. La ilusión, o lo imposible, mejor dicho, es solo una opinión. Bueno, pues tenemos 14 días por delante para convencer a todos los que piensan que Ciudadanos no es un proyecto viable, que lo es, que podemos gobernar la Comunidad de Madrid y que vamos a salir a ganar. Es nuestro tiempo, es el tiempo de Ciudadanos, vamos a ganar las elecciones. ¡Aplausos! Gracias. Gracias.